y claudia lópez usted como la ve que va a pasar porque ya que independiente de bajar hacia dónde coger a ella porque yo veo a robledo apartado completamente de petro en lo con petro no puede el agua y el aceite no ella coge para donde coja bajar tú no sé no se le hará petro así que petro le ofrezca el oro y el moro bueno ella es una mujer muy jodida muy muy astuta y codiciosa y petro más petro pues puede empezar a ahora darles el movimiento como ya hizo con la señora robledo nuestro tan les quitó una ficha pues no se me había ocurrido eso pero puede hacerlo muy bien porque es que claudia lópez o la alianza verde porque es que la alianza verde ya hizo acercamientos con petro y ahorita si quiere le leo las condiciones que les pusieron a ellos a petro para poder acercarse ya y son cinco condiciones